Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy compartiré con ustedes el horóscopo Sagitario 2017 para las naciones del mundo y quiero señalarles algunos aspectos astrológicos que he encontrado interesantes en la carta astral para este 2017 se habla de Saturno Trinurano, el arte orientado al ambientalismo puede hacerte brillar como las estrellas se habla de Saturno en casa 12, a veces es necesario aflojar la correa porque se ha llegado a la cima para lanzarse nuevamente a la aventura Júpiter, cuadratura, Plutón, caminos sombríos y resquebrajosos que pueden ser superados sin prisa pero con determinación personal Entonces, bueno, son algunos aspectos astrológicos para el 2017 que quería compartir con todas y todos ustedes Hoy les traigo para las naciones del mundo, especialmente estamos transmitiendo para las redes sociales Hi-Fi, Twitter, LinkedIn, Google Plus y nuestra querida y apreciada red social YouTube También estamos transmitiendo para los motores de búsqueda y los robots Yahoo Pin y por supuesto Google Sagitario 2017 Sagitario horóscopo anual 2017 para las naciones del mundo Saturno en Sagitario Liberar cadenas a veces no es tan fácil Simplemente aplicando la fuerza no es posible liberar las cadenas Recordar que utilizar la inteligencia si puede permitir dirigir nuestras vidas hacia la liberación personal Recuerda que puedes utilizar las vías alternativas Para ello relacionarte con círculo de personas te puede conducir a tener nuevas ideas e influencias positivas Que poco a poco vayan transformando tu vida Sagitario palabra clave 2017 Caminar humildemente pero investido de la luz Se habla de la carta de las dificultades Sagitario 2017 En cuanto a liberar cadenas no es tan fácil Por eso simplemente aplicando la fuerza no es posible liberar las cadenas Es el caso de aquellas personas que gritan Que se retuercen Que dicen grosería y siguen las cadenas ya sobre esa persona Entonces requiere utilizar la inteligencia Para poder dirigir nuestras vidas hacia la liberación personal Que te parece Sagitario Excelente verdad Y hablando de cosas excelentes quiero darles el mensaje del Maestro Jesús para las naciones del mundo Que les parece Maestro Jesús nos dice que aunque desciendan piedras sobre nosotros Simplemente vamos a aprovecharlas para fortalecernos en cada día de nuestra existencia También quiero dar el mensaje de la grande Mensaje de la bendecida El mensaje de la sublime El mensaje de la Madre Celestial La Madre Celestial el día de hoy llega a nuestras vidas Para decirnos que sí Que ella siempre Está clara que pueden haber caminos Donde hay piedras y acechanzas Pero que ella se interpondrá Para bendecir nuestra vida y nuestra existencia terrenal Y que sea más ligera nuestra vida y nuestra existencia terrenal Recuerden este fue el horócopo Enrique Sumil de servidor Estoy para apoyarlos desde www.wecomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos